Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Cry Para los que se lo están preguntando que han de ser varios ¿Qué es lo que tengo atrás? Es una placa de 100k y de un millón que me llegó por mi canal de YouTube Principal porque tengo otro canal que pues ya tiene la de 100k Todavía no me llega Y la del millón pues espero que en un mes o dos meses Ya pues llegue también a un millón en ese canal Pero básicamente lo que quiero decir es Estas son mis placas de YouTube Por si alguien llegó al directo y estaba con ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son mis placas de YouTube 100k, un millón Más al rato las acerco un poquito más ¿Ok? Y muchas gracias Cry Estas son mis placas Por si tenías la duda ¿Un millón? 100k Tú tienes esta Cry Pero todavía no tienes esta Yo sí la tengo De hecho Yo tengo la del millón Tú no Entonces Pues nada Gracias